Nada, nada de nada, no conocía nada y nadie, entonces empecé a checar internet, empecé a saber cosas del país primeramente porque es muy importante cuando llegas a un país de saber la cultura y todo eso, después del norte del país, de la ciudad de Monterrey y después del club, entonces hice esa etapa por etapa. A veces estoy en el sillón mirando, viendo peli o viendo series y de repente pienso, estoy en México, ¿qué estoy haciendo? Qué locura, ¿no? La verdad estoy a 14.000 kilómetros de mi país y es algo increíble para mi familia. Mi hija habla perfectamente español, está aprendiendo inglés también y francés, son pasaportes eso, idiomas. Entonces es una nueva vida para nosotros, pero es la vida que ahora queremos y no sé si voy a tener la fuerza de salir de Monterrey más tarde, después de mi carrera. No sé, todavía no estoy pensando en eso, pero va a ser difícil. Gracias. Gracias. Gracias.